Un hombre muy sabio me dijo una vez, si quieres una vida donde te sientas realizado, evita estas tres cosas. 1. Evita mezclarse con gente negativa y que te impide avanzar. Es una manera garantizada de fracasar en la vida. Si te gusta estar con esta clase de gente, también te convertirás en una persona como ellos. 2. Algo sobre la gente negativa que debes saber. A ellos les gusta reclutar gente nueva, les gusta dejarse arrastrar por las opiniones de los demás y suelen menospreciar al que destaca. Así que cuando veas a alguien con alguna de estas características, ya sabes lo que tienes que hacer. 2. Evita no saber lo que deseas. Si sabes lo que quieres, entonces sabrás qué pasos debes dar. 3. Si tus metas son imprecisas, nunca sabrás qué hacer para alcanzarlas. No es de extrañar que algunas personas no puedan experimentar avances en la vida porque toman pequeñas decisiones para alcanzar grandes metas. Crea un mapa mental que te lleve a donde quieres ir. Y recuerda, siempre habrá que hacer sacrificios, pequeños o grandes, la vida te pondrá a prueba y tú tendrás que dejar ir algunas cosas para ganar otras más grandes. 3. Evita quererlo todo. Es bueno querer un montón de cosas, pero si vas persiguiendo todo, no consigues nada. Déjame decirte por qué. Solo tienes 24 horas al día y hay que centrarse en tus prioridades. De 10 cosas que quieras hacer, probablemente 5 no sean para ti, 4 saldrán más o menos bien, y una tendrá verdadero éxito. Si eres capaz de ver aquella única meta, que en el fondo de ti mismo, sabes qué es lo que realmente debes hacer, persíguela y consíguela. El universo te acompañará y te ayudará en el viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!